ah bueno que pija de equipo con el que vamos a jugar ah bueno ah 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 No me digas que era fuera de lugar. 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 Pues ni reina. Ni la pasa ni disparo. No, no, no. Un desastre Desastre Vamos Tírale bien hijo de puta No, no puede ser Vamos, vamos, te fuiste Te voy a comprar uno Ya lo vi, ya lo vi Mira este culero No, puta Va a valer verga aquí algo Puta madre, no puede ser El jugador ha indicado que habrá un mínimo de tres minutos. El jugador ha indicado que habrá un mínimo de tres minutos. A ver si no me suicido con este cambio que voy a hacer. El jugador ha indicado que habrá un mínimo de tres minutos. El jugador ha indicado que habrá un mínimo de tres minutos. El jugador ha indicado que habrá un mínimo de tres minutos. El jugador ha indicado que habrá un mínimo de tres minutos. Se puede, se puede, se puede. No, 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 no. Malo, 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 malo. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Por qué le quedó a este tronco Que mierda Por qué le quedó justamente a esta basura Que lástima, que lástima Por qué le quedó Qué haces, hijo de... ¿Dónde vas? La tuve, la tuve La tuve, la tuve La tuve, la tuve Vamos, vamos Se lo va a decir 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 Vamos Vamos Vamos, 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 rápido, rápido ¿Será? ¿Será? Andate Ah, ya te go, poof ¿Qué haces? Ah, ya con el otro lado. El refri ha indicado que hay un mínimo de dos minutos en cada dos minutos. Vamos. Ah, bueno. No, 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 no. Su puta madre. Cómo no decidí hacerlo. Tenía los dos jugadores solos. Ahí no sabía filtrar o pasarse. No, no, no. Tuve el empate. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. la jugada era para que se lo hubiera llevado fuerte el portero no se va a ganar de igual ahí por arriba que bonito que el gol como que sacan la grupo de ofensas salada de ahí es salada de ahí es ¡Suscríbete!